Sigue la noche Año de nieve en la Sierra de los Filabres. Dicen que año de nieve, año de bienes. Esperemos que así sea. Nos encontramos en el punto más alto de la Sierra de los Filabres, 2.168 metros sobre el nivel del mar. En esta meseta está situado el mayor observatorio astronómico de Europa continental. Y gracias a un acuerdo que han firmado con la empresa Azimut, los ciudadanos de a pie ya podrán visitar el observatorio y acceder a instalaciones e instrumentos que hasta ahora solo habían estado a disposición de los profesionales. Esta es la primera vez en la que un centro de investigación astronómica pone a disposición de un proyecto de astroturismo el uso de instrumentos de semejante índole. Ya que para estas actividades se empleará el telescopio de 1,23 metros del observatorio que constituye el mayor telescopio de Europa en ser utilizado con fines divulgativos para la observación visual del cielo. La combinación del entorno y la riqueza natural de Almería junto a esta oferta astroturística tiene potencial para convertirse en un referente de turismo científico a nivel internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!